La Escuela de Negocios de la Universidad Cuauhtémoc ofrece un diplomado en innovación y validación de proyectos que se enfocan a la Cuarta Revolución Industrial con el objetivo de que quienes tomen este curso se vuelvan personas más competitivas. Actualmente, bueno, pues Escuela de Negocios estamos básicamente estrenando instalaciones, tenemos un mes operando aquí en esta ubicación, anteriormente estábamos en otro edificio y bueno, pues gracias al crecimiento que ha tenido la universidad nos colocamos por acá con un montón de cosas nuevas, con un modelo bien innovador para estudiantes universitarios y para programas de extensión y maestría. Distintas personalidades de otras partes del mundo y con experiencia en negocios estarán impartiendo el diplomado, como es el caso de Federico Quinceaños, quien estará dirigiendo las actividades que se realicen en el diplomado. Particularmente en este momento estamos ofreciendo un diplomado en innovación y validación de proyectos que habla particularmente de la Cuarta Revolución Industrial, un tema que cualquier empresa tiene que entender porque definitivamente es lo que va a marcar la pauta estratégica en los próximos años. Entonces, en materia de negocios o por aspectos de visión global, pues tenemos que entender qué pasos tenemos que dar hacia el futuro y cómo adelantarnos a la competencia para ser mucho más competitivos. El curso da inicio el viernes 26 de enero, el cual tendrá la duración de tres meses. Entonces, la invitación está abierta a público en general, interesado en contribuir a una mejor sociedad a través de la innovación y entender la Cuarta Revolución Industrial. Se pueden comunicar a Escuela de Negocios 146-9009, les damos toda la información que requieran. Súmense, de verdad, tiene mucho valor, es único en Aguascalientes y los expositores, no sé si vuelvan a pisar este estado, pero estoy segura que en esta ocasión harán un papel increíble. Entonces, vale la pena estar cerca de cada persona que está participando en el diplomado. Cualquier persona que desee emprender un proyecto o desee iniciar un negocio es la indicada para ser parte de esta gran experiencia. Con imágenes de Jonathan Flores para Informativo, Nancy Prado Tapia.